La infección por SARS-CoV-2 en lo que va de la tercera ola de la pandemia ha incrementado los contagios y muertes en servidores públicos del Estado. En la consejería jurídica que encabeza César Amin Aguilar Tejada, la semana pasada enfermaron los jefes de recursos humanos y recursos materiales y servicios generales, así como seis colaboradores más. Mientras tanto, en la Secretaría de Turismo, cuya titular es Catina de la Vega Grajales, al menos una decena han resultado positivos en las últimas semanas. Ambas dependencias se ubican en la Torre Chiapas. En la misma situación se encuentra el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, en donde además han denunciado mediante redes sociales la falta de medidas sanitarias y protección al personal. Otra dependencia con contagios reportados es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, que dirige el Merferras Coutinho. La situación es más delicada en la Secretaría de Movilidad y Transporte que encabeza Aquiles Espinosa García, en donde tan solo en dos semanas se reportaron más de 30 contagios y dos defunciones. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas